La Hinchada TV Bueno, hoy día a Rancagua puedo decir que tenemos un estadio municipal como corresponde a una ciudad, una ciudad que es capital regional y este es el inicio porque los próximos meses iremos inaugurando el segundo o el tercero para que el fútbol aficionado tenga la posibilidad junto a nuestra escuela de fútbol de utilizar estos recintos gratuitamente estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho con el gobierno regional pero más contentos por los deportistas la próxima semana comienza el torneo de los barrios y va a comenzar la mejor cancha que haya tenido un torneo de fútbol en la ciudad de Rancagua en toda su historia Bueno, ahora queremos agradecer al Club Deportivo Higgins que puso inmediatamente a disposición su plantel Sub-19 y bueno, ya están los campeones del torneo vecinal así que qué mejor que comenzar con nuestro equipo el de todos los tiempos que es Higgins y obviamente con el campeón del torneo anterior Sí, hoy se va a disputar el trofeo precisamente de la Copa de la Reinauguración y esperamos al final con el Intendente hacer entrega una vez que concluya el partido que tendrá tiempos excepcionales de 30 minutos en cada una de las fracciones ¡Gracias!